Bueno, estamos en el Mercado de San Pedro, que es la visita top para mí, porque es el mercado oficial de Cusco, donde hay de todo, pero venimos principalmente por la comida. Hay un montón de postos de comida, de jugos. Hola. Mira. Qué bueno. Todos estos puestos de jugos naturales. Hola. De España. Qué pasada. De a mí te pides tu jugo y todo lo que pasa. Hola. Luego, luego. Sí. Ah, mira, aquí hay aves. Carnicería. ¡Wow! Lo voy a pasar tipo. Aquí, allá ves. Tocino ahumado, jamonada. Churretía lomo. ¡Wow! No sé si se me nota la cara de felicidad. Mira, más para tomar jugos. Estos son de carnes. Chalona de cordero, chalona de res. Y paca. Más sitios de jugos. Más jugos. La mujer saca delante. Frutos secos. Frutas. Estoy feliz con la unión de disitencia con. Ol��니다. Ok. Gracias.